¡Echale! ¡Echale! ¡Las pelachas, pelachas, pelachas de Navay! ¡Con cariño! ¡Aquí se hay cariño! ¡Aquí se hay amor! ¡Aquí hay arte! ¡Aquí hay arte! ¡Las pelachas, pelachas, pelachas de Navay! ¡En sus torres de plata! ¡Echale con más ganas! ¡Veinticinco años en el escenario! ¡Veinticinco años llevando nuestros bolteros! ¡Gracias a los avanzarines! ¡A la Gili Delgado! ¡A la Grimaneza Aguilara! ¡Ese es aplausos! ¡La revientan las globos! ¡Los betes que se sienten al aplauso! ¡Las ocho primeras parejas son las que han fundado esta agrupación cultural Coyacha de Navay! ¡Lo vienen bailando con cariño! ¡Aquí está! ¡La segunda generación! ¡Coyacha de Navay! ¡Esas palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Esta es de compañeras! ¡Vamos a la linda! ¡Vamos a la linda! ¡Ay, cariño! ¡Cuidado con las bombardas! ¡Que vengan los aplausos! ¡Esas palmas que se sientan en sus bodas de plata! ¡A la Asociación Cultural Coyacha de Navay! ¡Que lo hace con cariño! ¡Por cierto! ¡Por cierto! ¡Queremos muy... ¡Deberías reconocer! ¡Cuidado con las bombas! ¡Casi nos asiste! ¡A la Asociación Cultural Coyacha de Navay! Esos veinticinco años volas de plata ¡Mandas, cariño! ¡Échale! ¡Esa voltecita! ¡Aquí las gachas! ¡Companas, companas! ¡Así se baila! ¡Así se toca! ¡Así se canta! ¡En sus bolas y plata! ¡Para qué más! ¡Se amó con esto! ¡Con mucho cariño para el pueblo de la May! ¡Apagua, pascara! ¡Échale con las ganas! ¡Apagua, pascara! ¡Capa, pascara lindo! ¡Pisa, la vine! ¡Arriba las poñeras! ¡Échale, échale, échale! ¡Coyache, coyache, coyaches! ¡De la pay! ¡Ahora sí! ¡Cambiamos la vagina! ¡Con más ganas! ¡Eso vuelo hace plata! ¡Los coyachas, coyachas! ¡Coyachos de la pay! ¡Esa vueltecita! ¡Vamos, coyachas! ¡Ahora sí! ¡Muchas, coyachas! ¡Con más ganas! ¡Con cariño! ¡Con amor! ¡Está triste ser! ¡Eso, pura, hace plata! ¡Cantan! ¡Aquí lo dedicamos a la comisión organizadora, a que está la tarde! ¡A este público presente! ¡Somos los pollachos de la maíz! ¡Bodas de plata! 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 ¡Bodas de plata!